Bicho, regálate la muerte Hello Tecachi Dímelo cabrón, ¿cómo está todo? ¿Bien? Cabrón, no chotees, cabrón A los chotas lo matan en la cárcel, cabrón Y afuera también, no seas insecto, cabrón Te lo estoy diciendo, no chotees Desde acá afuera yo te mantengo I'll take care of you, bro Don't snitch, my nigga Yo, and your butt protected El culito, cabrón Manténlo cerrado, porque si no No te sueltes Tato, cabrón Yo, y si te pueden pintar el pelo de otro color rápido Píntatelo Hey, tato, cabrón Real hasta la muerte Prrr Free tecachi, tato A ver si lo van a coger en la cárcel Tato, cabrón Vamos a romper Tato, cabrón